Don Roberto, vamos al tema que nos concierne. ¿Qué significaría en estos instantes la subida de nuevo del salario mínimo interprofesional? ¿Qué problemas crearía en la economía como está en estos momentos? Pues mira, de una manera resumida, en primer lugar, perjudicaría gravemente a la pequeña empresa, que es la mayoría de este país. Haría perder competitividad a España y, bueno, y sobre todo a las pequeñas empresas. Aumentaría el trabajo precario y dificultaría encontrar encaje laboral a jóvenes y mayores. Y, por otro lado, no soluciona la desigualdad. Quiero decir que la OCDE, por un lado, ya ha alertado que el salario mínimo perjudica seriamente a los colectivos más vulnerables. Igual que el propio Consejo Económico y Social, que dice que la evidencia empírica, que estos son los que asesoran al propio gobierno, que hay evidencia empírica que demuestra que las subidas del salario mínimo no consensuado, como sería el caso, porque aquí la CEO y Cepime están en contra, generan un impacto negativo a nivel macroeconómico. Entonces, decir que, bueno, esto es un disparate y lo que obviamente no puede ser cierto es que esta Mindundi, Yolanda Díez, la ministra de Trabajo, que es una sectaria indocumentada y, además, que no representa a nadie. Fíjense ustedes a cuánta gente, a cuánta gentecilla representa los cinco ministros o los cuatro ministros y la vicepresidenta de Podemos. Ni a un 9% de la población española. Y estos tíos van a decidir esto. No, hombre, no. Además, además, Nadia Calviño está totalmente en contra de esta subida. De hecho, el plan de recuperación que se manda a Bruselas decían que no se iba a subir. Entonces, ¿cómo se explica esto? Pues muy sencillo, señoras y señores. Porque esta Mindundi de Yolanda Díez tiene el apoyo del sátrapa y letrado de Moncloa y de su Rasputín de vía estrecha. Este mamarracho antiespañol que, por dinero, estaba dispuesto a tirarse de un barranco si lo manda al déspota. Entonces, señoras y señores, esto es una ocurrencia del sátrapa y su Rasputín y, bueno, que le han encendido un poco a Yolanda Díez para que dé la cara. Pero son ellos dos los que quieren hacer esto porque piensan que eso puede beneficiarles electoralmente. Lo cual es un auténtico disparate. Pero sepan ustedes los culpables. Los culpables no es esta Mindundi de Yolanda Díez, sino el sátrapa de Moncloa y su Rasputín de vía estrecha.